Las autoridades judiciales portuguesas entregarán próximamente a sus homólogas españolas los efectos incautados en el mes de noviembre de 2019 a la organización terrorista Resistencia Galega. Los efectos fueron localizados en un almacén utilizado por dicho grupo terrorista en el marco de una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Judiciaria de Portugal. El depósito se encontraba ubicado en la localidad portuguesa de Coimbra. Los investigadores estudian la posibilidad de que el mismo lugar hubiera sido utilizado para el montaje de artefactos explosivos.